...vuelve a brillar y jura desde el fondo de su alma que ya encontró la dicha que siempre soñó lleva la dulzura en su mirada tiene el sentimiento a flor de piel vuelve a sonreírle a las mañanas y la luna existe solo para dos cuando una mujer de veras se enamora lo sentirá por dentro profundo igual que siento yo aplausos 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 aplausos